Estamos otra vez con un encuentro de chicos de básquet, son los más pequeñitos, acá como decía Vale, escuelita y abejita, 5 años, 6, 3, 4, todos grupos que vienen a jugar al básquet, tenemos varios clubes que nos están acompañando hoy, a pesar de la lluvia que tenemos afuera, el gimnasio, las instalaciones, todo nos permite poder llevar adelante este encuentro, venimos trabajando hace unos meses con la subcomisión, organizando, invitando, preparándonos, esto conlleva todo un trabajo detrás de mucha gente que colabora, padres, en este encuentro tenemos muchos clubes que han participado, clubes de Santa Fe, clubes de Fran, Laguna Paiva, que vienen, participan durante toda la mañana, los chicos juegan, se divierten y los padres acompañan a este hermoso deporte, esta disciplina que queremos tanto que es el básquet. ¿Cuál es la modalidad de los partidos? Vemos que está todo dividido para que se jueguen 4 en simultáneo, 4 partidos. Tenemos 5 canchitas, 4 acá en el gimnasio y nos han prestado la sala de taekwondo, entonces ahí también tenemos otra en donde se está desarrollando en simultáneo todos los partidos, son partidos cortitos porque son chicos chiquitos y bueno, la idea es que ellos jueguen bastante, que disfruten, son 4 tiempos de 5 minutos en donde ellos en canchas pequeñas, con los aritos también adaptados a su medida, juegan, se divierten, pasan un lindo rato y nosotros disfrutamos de verlos hacer básquet acá dentro de este club que tanto queremos. Para muchos chicos me imagino que debe ser el primer acercamiento al deporte, uno de los primeros encuentros y eso también es lo lindo, que se encuentra con este ambiente, con amiguitos nuevos y demás. Exactamente, vale, el deporte ayuda a que los chicos hagan nuevos amigos, se van desarrollando ellos mismos en la actividad, juegan, se divierten, es un juego a esta edad para ellos, van a ver después en las imágenes que van todos detrás de la pelota, van en masa, se ríen, se caen, se levantan, ellos no tienen problemas y la pasan lindo, tenemos música que acompaña también muchas veces en los encuentros, es todo diversión y, como vos decís, empiezan a ser amiguitos fuera de lo que es la escuela, que es lo importante y los padres también acompañan a esta edad. Tenemos varios chicos en lo que es el deporte nuestro acá en el club, hay un lindo número, que vienen, como decíamos, por primera vez, van conociendo el deporte y van probando, como todo. Tanto, me imagino que hay un esfuerzo muy grande de todos los que forman parte de la subcomisión, muchos padres sobre todo. Sí, sí, obviamente, esto nos hace con dos personas que estamos acá nomás, hay un montón de gente con tortas fritas, con las hamburguesas, con papas fritas, no sé cuántos, la verdad que hemos pedido colaboración, además de su comisión, a papás de algunas categorías que, por suerte, están colaborando y, bueno, sí, porque es mucha, la verdad que estamos contentos porque vinieron muchos clubes que, generalmente que al interior le cuesta salir un poquito, han venido, así que, tuvimos mucha suerte, la verdad porque la cantidad justa de equipos, porque ya más equipos se nos complicaría porque se estira demasiado el torneo y los padres por ahí quieren ya pegarse la vuelta y tampoco tenemos poquito, o sea que estamos en situación ideal, por suerte y el único es el clima que por ahí, pero como todo bajo techo, la verdad que lo podemos hacer tranquilamente. Es fundamental que los clubes puedan realizar estos encuentros porque es importante que los chicos estén en el club y más allá de la primera división, está bueno que Argentino tenga tantos chicos en las formativas. Sí, en el caso de esta categoría que es escuelita y abejita, ellos no tienen una frecuencia de todos los fines de semana de partido. Si hay frecuencias de torneo, a medida que los clubes se van anotando para hacer los diferentes encuentros, este torneo lo habíamos pedido hace rato ya, por suerte, bueno, se nos asignó esta fecha, así que bien porque todo bien con las prácticas, pero los chicos también quieren entrar a la cancha con su camiseta y con la camiseta del rival para poder jugar y está bueno, es motivador. Lo que decíamos con Nati, es uno de los primeros acercamientos al deporte y está bueno que empiecen a tener contacto con la pelota y con partidos en sí. El contacto con la pelota es fundamental, creo en todos los deportes, yo siempre hice básquet, pero es fundamental. Es una verdad que los chicos van probando, también es cierto que van un poco al fútbol, después abandonan, vienen para el básquet, los básquetes van, no sé, a rugby, o sea, es medio como una especie de lavarropa, pero bueno, las fichas se van acomodando con el tiempo y así debe ser, digamos. A todos, muchas gracias. No, gracias a vos y bueno, ya agradecidos por venir a cubrir el evento. Y como siempre, todos invitados, aquellos que quieran acercar al hijo o a la hija a la disciplina. Sí, por supuesto, sí, eso está de más decirlo. Creo que, bueno, no soy parámetro, pero para mí, por lejos, es el mejor deporte del mundo. Así que venga, porque es un ambiente muy agradable y la van a pasar bien chicos y padres.